¿Quieres saber en qué beneficia la Reforma Educativa a los maestros? Su desarrollo profesional está garantizado en la Constitución y las leyes. Habrá procesos de evaluación formativa para reconocer sus fortalezas y planear su desarrollo profesional. Los maestros en servicio tienen plenamente garantizados sus derechos laborales. Los nuevos mecanismos de promoción y reconocimiento tomarán en cuenta los méritos y la capacidad profesional. Una educación de calidad es responsabilidad de todos. Infórmate en www.reformaeducativa.gov.mx Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República de la República.